Música Díganse si las marcas tienen el ritmo que nos mueve el corazón Hoy no sé cómo suena la placa Hoy no sé cómo suena el montón Díganse si las marcas tienen el ritmo que nos mueve el corazón Última cargajada de la compancha Lleva de mis tristezas y mis cantares Tú que sabes reír, tú que sabes llorar Tú que puedes decir cómo son las noches de mi peor Última cargajada de la compancha Lleva de mis tristezas y mis cantares Tú que sabes reír, tú que sabes llorar Tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar ¡Gracias! Música Última carne ajada de la cumbarcha Llévate mis expresas y mis cantares Que sabes reír, que sabes llorar Que puedes decir como tengo el alma de todo ¡Gracias!